Geraldino González, ese video se convirtió en viral en la semana que concluye. Increíblemente arrasó en las redes sociales, pero hoy me encuentro con la protagonista de este video y donde se produjo incluso. Voy a recibir a la investigadora de folclor de origen dominicano, Xiomara Pérez, está aquí conmigo, ¿qué tal? Hola, ¿cómo te está Manuel? Muy bien, gracias. Yo contentísimo. A mí me gusta ese flow que tiene. Gracias. No a ti sola, a los adolescentes también. Conecto con ellos. Xiomara, ¿realmente cómo surge? ¿Esto fue una producción? ¿Fue espontáneo este video que ha arrasado? Bueno, quizás ha arrasado porque fue espontáneo. O sea, no fue una producción. Porque si hubiese sido una producción, yo estuviera mejor vestida, maquillada, incluso me hubiera arreglado el pelo, pero que me lo arreglé fue antes de ayer, gracias a una estilista aquí en Manhattan, Alta Gracia Figueroa. Y nada, o sea, fue espontáneo y eso es lo que le gusta a la gente. ¿Y por qué la combinación? Ahí se vio el zancocho, como se está viendo, míralo ahí el zancocho, veo el arroz y todo. Y entonces, el swing que le dio bailando, incluso hasta vamos a hablar inglés. Es que yo soy así. Cuando estoy bien, yo suma piso. También cuando estoy mal. O sea, es algo que lo vivo. Es pasión que siento por la comida y pasión siento por la música. Yo tengo pasión por todo. Por todo. De los momentos negativos que he vivido, yo le saco la parte positiva. Y eso a lo mejor lo transmito sin darme cuenta y la gente me sigue. Mire, normalmente se hace una evaluación de los viola visitas que tienen estos videos que están acabando las redes sociales. Incluso se convirtió en viral. ¿De qué cantidad el día de hoy estamos hablando? Bueno, yo anoche lo vi y tenía 17.7. Y esta mañana, cuando me despierto, como a las 8 de la mañana, 18.5. No, 18.4. Y ahora lo veo, tiene 18.5. 18.5 millones de visitas. Y cuando tú ves todo esto, Xiomara, ¿qué llega a tu interior? ¿Qué tú piensas? ¿Crees realmente en las redes sociales? Bueno, yo creo, o sea, que es el tema que se esté tratando. Yo creo que yo alivio un poco esa situación que estamos viviendo ahora, en la actualidad, de los crímenes, delincuencia, violencia, que está sucediendo en el mundo. Y parece que eso ha sido como un alivio, un alivio, porque es que no podemos estar viviendo eso. Incluso las redes sociales, eso es lo que está provocando. Esos asesinatos, violencia, atracos, delincuentes. ¿Por qué? Porque la gente comparte sin leer, comparte algo que lo que hace es deprimir. Entonces, el aspecto emocional de los seres humanos está siendo afectado muchísimo, muchísimo. En mi Facebook ustedes no van a ver nada de eso. Yo nada de discusión, de la religión, que esto, que lo otro, que la política, nada de eso. Además, yo soy una figura que estoy abierta, pero hasta que no llegan esos tipos de problemas, que usted no lo va a resolver por Facebook. Pero mire, yo la estoy viendo ahí en el video, con un vestido diferente. Usted está ahí, usted estaba, ¿dónde se produjo esto? ¿En qué lugar fue específicamente? Esa bata es de mi hija Noel, el arco. Y estaba haciendo mi zancocho. Ni siquiera me había lavado la cabeza, o sea, estaba feísimo, me la iba a lavar después. Porque íbamos a salir. Pero déjame decirte, eso fue una diversión entre todos allá. O sea, porque cuando yo llego, yo le digo a Maclarco. Eso fue en la ciudad de Paramus, New Jersey. Paramus, New Jersey. Le digo a mi suegro, a mi yerno, Maclarco, mira, ponme una bachata, ponme un merengue, y esto con lo otro. Y Edu Albello, que estaba allá, mi otro yerno, esposo de mi hija, Amelia Holguín, fue el que me grabó. Yo le dije, ven, grábame, grábame. Pero ya el zancocho, ya yo lo había pagado. Pero fue ahí que me surgió la espontaneidad de hacer algo que no sabía que se iba a volver a mirar. Y la persona que me ve en la calle, en Manhattan, usted es famosa. O sea, que hasta una hindú, aquí en la 181, me dijo que quería tomarse una foto conmigo. Que son personas que no comparten casi, como que no hablan con otras, no están en sus negocios. Y sin embargo, lo hizo. Entonces yo digo, pero ven acá, valió la pena. Entonces yo he dicho, yo he dicho, si Omara Pérez ha hecho un crossover de investigadora de folclor, a saltar a las redes sociales y acabar con ella. Hasta WhatsApp. WhatsApp. También. Eso ha sido que se lo han mandado. Es más, hay personas, me han puesto mensajes que hace 20 años, yo ni siquiera sabía de ellos. No me digas. Y que lo conocía también. Entonces la química, la química de este asunto, ¿cuál es? La pasión que uno ponga, porque no es solamente, no es aparentar. Porque muchas veces la gente aparenta. No, si yo estoy bien, estoy bien. Y si te tengo que decir otra cosa, te la digo. O sea, es proyectar lo que tú eres. Es la autenticidad, que eso es lo que hace que la gente conecte con otro. Es también la empatía. O sea, si yo sé que a los jóvenes les gusta, o sea, que a sus padres no le hablen mal, no lo maltraten, no vienen a su privacidad, y yo les llego con este flow, yo estoy conectando con ellos. Pero eso no significa que yo estoy apoyando las cosas malas que están haciendo. Es que ellos quieren que lo tomen en cuenta. Entonces yo lo tomo en cuenta. Todas las cosas que hacen es por rebeldía. Y esto aquí, esto, es para mí una rebeldía en mí. Esto es una rebeldía, una rebeldía. Sí, porque conecto con ellos y yo lo siento. Entonces usted va a continuar siendo rebelde con más videos por ahí. No, no, quizás después no soy tan rebelde. Después que yo vea que eso se logre, eso se logra. Porque también no es por esto nada más. Es también lo que yo transmito que no tiene que ser en lo físico. Es que yo hablo con ellos. Es que yo les digo, mira, enséñame a bailar dembow. Así que yo comienzo mis talleres de folclor, dembow, porque si no, no me hacen caso a mí. Mira esta viejita de que nada más. Y es importante destacar que Xiomara no está erradicada viviendo aquí en los Estados Unidos. Ella anda en una gira de trabajo. ¿Y coincidió esto? Sí, pero déjame decirte, más de chelcha de cosas, de estar conociendo Estado, Washington, fui a Maryland, voy al Brown, voy a todos los sitios, a donde me inviten yo voy. A donde me inviten. Xiomara, ¿vamos a bailar inglés? ¿Y la música? No, no importa, ¿vamos a bailar inglés? Vamos a bailar inglés. ¿Vamos a bailar inglés? 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 ¡Vamos a bailar inglés! ¡Vamos a bailar inglés!